así es comenzamos otro nuevo vídeo aquí todavía están lavándose la cabecita estas mujeres echamos un choqueyo, choquilloso lo van a decir si porque si no no le van a llover ni a Marisa en el bus no me van a llevar Mincho te lavaste bien la cabeza porque no te van a querer llegar yo me voy a bañar Norma agarre el bolado y me voy a echar un boladillo para Mincho agarre el bolado y me voy a echar yo el champú si porque la maría anda todavía quiere que le hagan buscando pero mi mamá para ir enfóquenle mi mamá quiero ver si me puedo meter si no se puede zambutir ahí como es que no se puede meter ni a Marisol y no anda en el agua no pero así no puedo meter la cabeza ah debajo de agua buenas de mía siento cuando meto la cabeza siento de que no pero lo importante es que cae un cabal en el agua cuando cuando meto así la cabeza siento que no voy a salir de debajo del agua va a creer que no va a salir no es tan divertido don misterio don misterio yo lo amo mi mamá pero es tristoso jajaja jajaja jajajaja jajajajaja por qué don misterio que se le muerde suele estar alentos mucho el tuyo es tristoso porque no se enredarte lo podes el mío es alegre porque no lo tengo lavado ya mira Evo mira Evo mira bien va tristes realidad y para que lo hubieras andado planchado norma la camisa le llega todavía el qué pero el agua está tan reclarita que yo porque uno de otros boxers no me baño no queremos bañado pero muchos retos hay quien se metía abajo de esa piedra y salida en la otra o el otro lado anguilla a miedo le iba a dar mire qué bendición si se miran hasta las piedritas chiquitillas allá abajo a mí me fregó la la ayuda de bañarme de arriba yo sentí que lo más de pie al pie y yo le dije a mí yo puedo conocer me va a hacer baño me dijo mire después y me ayudó con el dolor de huevo no eso no fue por eso si por eso le digo me dolía el corazón es que como el volador es como virus es como virus porque los niños ahorita va con los niños porque hay varios niños que están enfermos porque yo no me he confundido por eso ya me caí allí yo no te he confundido yo no se ha confundido todavía yo ayer me puse un suero me dije a la norma me hubiera ido porque el dolor de cabeza no se me quita con una inducción con una inducción que le pusieron a ella para el dolor de cabeza porque como ella no sabe que lo hicieron como ella no sabe que lo hicieron ella pone la doctora las inducción muchas veces siguen porque si me salgo me va a entrar un frío si me va a entrar frío esto en los calles viene un pozolazo si con una tajita de café y un pan semita semita de pozole semita le voy a vender pero lo importante es que anda con aire desbolado no andas flojo 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 mas flojo si que lo quiera hacer mas o doloros del perro pero es que usted la yema no le destripó no es que esta es un pajero la yema no le destripó como nosotros la yema no le destripó como nosotros la yema no le destripó como nosotros yo si yo le destripé a mi hincho pero no le destripadijo porque la yema no le quedó untada a ustedes no es que ella el porque la yema no le quedó solo una pegada ajá se echó la yema y la norma la voy a dar así en la cabeza me hacía como me hacía es que le explotó le explotó así le explotó despacio y lo regó ajá y el explotó y lo dejó ajá y la yema que los huevos como esta yema no estaba en la red fresquito yo sentía bien la crema la yema bien hechita aquí de la colonia se sentía bien fresquito hasta me rompió de tiempo me rompió me rompió me rompió la corona y no la tenía rompida y la cabeza no es que uno fue que se resbaló y por eso se le cayó la yema ya marisol no se va a salir del agüita ven aquí a platicar conmigo cuéntenme bueno ahí está pues se ha hecho todo se lo hagas además a la orilla si me imagino desde aquí se le echas a ver el sabor que tiene no nosotros antes antes ya que vi este animalito cuando mirábamos las calles y el montón de esos copos los íbamos a agarrar y como éramos perversos todos y nosotros agarrábamos unos abrazados que eran grandes tenían grandes cabezas abrazados pero bañarlos de un solo con jabón ajá me bañaron mascaras y allá arriba no que lo bañan a marisol ajá aquí ve aquí pasa es que van a bañar a canelo a chumelo le iba a hacer yo anda bañarlo pues no me bañe no me bañe no pero metanlo que se bañe adentro trae el champú al bequelo vamos a traer agárralo maría maría metete adentro pues tiene fuerza no vas a estar quiere que me dé un verde échele no lo voy a dejar si porque está lleno de huevo si porque el bañón estaba también jugando espérese ya desgraciado dijo aquel nunca lo hemos bañado a bañarse a bañarse a bañarsele trae que le botan el aire niña marisol vaya a tirarle agua a usted usted anda mojada ya no ya me hagas listo échame la agua niña marisol usted es obediente verdad a carnos lindos peces para sus maldades no oye oye él tiene que cuidarse ya no si uno tiene el chucho dice que hay que cuidarlo no él no hace caso mismo de que va a hacer la marina si uno tiene el chucho hay que cuidarlo vamos a lavar la cabeza no chistes pues está chistando no te vayas a ir porque no lo vas a agarrar agarrarlo palomo no le va a echar a buenos oídos no no le mete si se les mete mi chucho si se les mete mi chucho ya chucho se va a ir hombre palomo metete hija lavarle las nalgas pues ahí atrapes ni a marzo hasta que ha ido a leír a chuchito de hecho a morder no te pide que se muerde el animal si lavarle allí es la norma ángale aquí manta no vos te vas a salir anda metelo allá de marilla diablo manta lo tienen que meterse con él allá va el viejo chero canelo a revolcarse ahorita ya va a andar bien chelito canelo veniste viejo vengase vamos a ir a comer más churros canelo chumelo chumelo agarramos de esos animales nosotros andábamos bastante agarrándose al descuido le pegábamos el animalito y pegábamos el grito quien me puso el sancuapo y el que me di todos callados allí usted subió por la canilla y nosotros le hemos puesto el sancuapo pero animales morden duro ella a mi no me muerde y las maritas muerde las dos y media son que es frío que Dios me voy a echar champullo champullo maria ya se ha hecho acondicionado no en la mano no en la mano no en la mano no lava las manos mami me voy a echar y la matur la camisa y la mano la mano la mano la mano y la mano está bien bañadita que me llegan y el ligón de huevo pegado y esta es la grava ajo ahí está el jabón allí es por la recámara así es después de que otro divertido puro volado puro volado y eso la Norma no lo inventó en vivo chulo se olvidó en vivo es como bajarles más a bañar en vivo nadie puede porque porque como bajarles más a bañar una vez hicimos en vivo agarramos este rollo y agarramos a mi madre no de los pollos agarran pollos sentados si porque a Canelo te lo agarró es que no quieren los pollos cuando tienen accidentes pueden ah si cuando tienen accidentes en la calle quedan emplastados cuando tienen accidentes si cuando tienen accidentes hay una máscara de este mal de la mañana muertes de amarizor ni le hizo nada las que pican duras son las agarradoras cuando las agarradoras caminan para arriba póngaselo a las normas póngaselo a las normas y lo voy a poner yo a usted no es que si y ya lo puse yo aquí son chiquititos son pocos hay unos más cabezones todavía yo los echaba al pleito antes aham